Hace unos días salieron los resultados de la encuesta de Stack Overflow que de forma anual presenta en donde básicamente podemos ver las tendencias en torno al desarrollo de todos los ámbitos salarios, tecnologías nuevas, herramientas para trabajar, etc. La verdad es que es una encuesta con resultados bastante extensos pero en este video nos vamos a centrar en creo que los puntos más importantes para que podamos entender un poco cómo se comporta o cuáles son las tendencias para los developers en los siguientes años y sobre todo saber y entender si ustedes desde la perspectiva de developers caen en alguna de las categorías que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con lo más popular, las tecnologías que de acuerdo a la gente que respondió a la encuesta pues son las más populares para ellos, que de hecho antes de comenzar me gustaría hacer hincapié o resaltar un poco que realmente no sé en qué momento del año mandan esta encuesta y a quiénes, muy probablemente si tienes alguna cuenta de Stack Overflow no es suficiente la verdad es que no conozco a nadie que haya respondido a esta encuesta anteriormente pero si tú contestaste la encuesta o te llegó, dinos en los comentarios si eres muy activo en Stack Overflow, si a lo mejor tienes una suscripción a alguno de sus servicios porque la verdad es que no entiendo a quién le llega esta encuesta y vamos a ver por qué, ni duda pues quizá no es de sorprenderse que JavaScript sigue siendo el lenguaje o la tecnología más popular al menos en este año, en el 2024 y es que hoy prácticamente vivimos a través de aplicaciones web no es tanto que no haya algunos otros lenguajes sino que forzosamente cualquier sitio web, aplicación, servicio de cualquier plataforma o empresa hoy en día tiene presencia web entonces es lógico pensar que JavaScript, HTML y CSS son tecnologías que se utilizan muchísimo vivimos de eso, vivimos hoy en día de tener sitios web o aplicaciones basadas en web a continuación tenemos por ejemplo Python el cual creo que también hace sentido Python es un lenguaje muy amigable que puede vivir prácticamente en cualquier tipo de ecosistema se me hace lógico pensar esa parte SQL, TypeScript, Bash, Shell conviven un poco con la parte web y con la parte del backend cuando ya empezamos a ver, si se fijan tenemos algunos lenguajes ya de bajo nivel todos agrupados, prácticamente Java, C Sharp, C++, PHP todos estos nos indican que después de la parte de frontend y algunas bases de datos con SQL pues el backend o lenguajes genéricos que pueden funcionar tanto para web o como para sistemas pues siguen siendo de los favoritos y prácticamente esto no ha cambiado mucho es decir, por ejemplo, vamos a buscar algo por ejemplo Rust a pesar de que sigue creciendo en popularidad sigue muy por debajo de C y C++ de hecho ya platicamos en un video como hay ciertas comunidades de desarrollo que quieren ya empezar a sustituir C++ por Roast o por alguna otra alternativa sin embargo creo que todavía estamos muy lejos de que siquiera consideremos a Roast como una alternativa tenemos algunos otros como Assembly, Swift, R quizá ellos son más lenguajes un poco más de nicho es decir, ya están más enfocados en ciertas tareas por lo cuales tampoco es que lleguen a ser tan populares y por último tenemos por ejemplo de lenguajes alguien escribió que utiliza Zephyr que quién sabe que sea Cobol todavía anda por ahí alguien, algún viejito anda escribiendo todavía Cobol pero bueno, prácticamente los más populares siguen siendo los de cada año en cuanto a bases de datos también es impresionante ver cómo Postgres ha crecido a lo largo de los años MySQL llegó a ser la base de datos relacional más popular en todo el mundo y a lo largo de internet sin embargo ya prácticamente Postgres está superándolo y por mucho también ya tenemos un video aquí en el canal sobre algunas de las ventajas que ofrece Postgres técnicamente hablando a MySQL por lo cual si tú estás pensando en qué base de datos debería utilizar para un siguiente proyecto o si en mi organización deberían utilizar algo más relacionado a lo que ofrece Postgres que no tiene MySQL ese video la verdad es que despeja muchas de esas dudas pero creo que es una muy buena recomendación el empezar a utilizar también Postgres SQL para poder explotar esas funcionalidades que de forma digamos tranquila, nativa o sencilla MySQL a lo mejor no las necesitas pero puede ser que en un momento en que tus aplicaciones crezcan de forma bastante considerable te veas beneficiado por lo que ofrece Postgres SQL a continuación ya vemos un poco más de SQLite SQL Server MongoDB como la base de datos no relacional más popular vamos a decirlo así que a pesar de que es la más popular yo no siento tampoco que evolucionen las bases de datos lo suficientemente rápido como para que le agreguen más funcionalidades pero bueno al menos la base de todas las bases de datos sigue siendo la misma desde hace 5, 10, 15 años Redis también se posiciona mucho prácticamente Redis la vamos a utilizar en cualquier aplicación y arquitectura en donde necesitemos utilizar un caché para poder evitar tener que llegar hasta el disco duro para nuestras solicitudes entonces es bastante bueno MaríaDB pues ya sigue siendo popular pero creo que empieza a bajar un poco con los años ya no se ha posicionado tanto a comparación de un MongoDB o un Postgres SQL y bueno a partir de ahí pues tenemos el resto de hecho podemos encontrar por ejemplo temas de Firebase temas de Google Cloud Platform el poderoso Microsoft Access que por alguna extraña razón el 4% de la gente que respondió esto utiliza Microsoft Access lo cual se me hace bastante extraño pero bueno tenemos a partir de ahí pues ya bases de datos un poco más de nicho como la vez pasada y pues nada nada completamente diferente a lo que nosotros esperaríamos si hablamos de frameworks a nivel web pues creo que es obvio que No.js sigue siendo el rey en este sentido creo que no ha servido de nada prácticamente tener alternativas como Bon como Deno para poder tratar de sustituir o digamos rellenar las carencias que tiene No.js entonces es un poco desafortunado la verdad porque pues No.js sigue siendo de los frameworks o más bien de los motores para correr JavaScript en el backend más populares y creo que no vemos ninguna pista de que eso vaya a cambiar en los siguientes años a pesar de que aquí te dicen que antes estaba en el 51% la verdad es que tampoco si nosotros nos ponemos a buscar por ejemplo Deno está en el 1.9% Fastify también es otro que trata de sustituir un poco lo que hace No.js y por ejemplo Bon en este ni siquiera aparece ¿qué quiere decir eso? que realmente no existe una solución actualmente que le pueda competir a No.js a lo mejor si hay más rápidas con más características más seguras pero No.js de la forma en la que está hecho funciona perfectamente hoy en día y convive muy bien con cualquier otra tecnología con la que queramos combinarla entonces si es un poco extraño pero también lógico que nadie ha podido quitarle ese trono a No.js y si lo combinamos por ejemplo con React que también convive muy bien con Next.js con Express con Angular es decir muchísimos frameworks que vemos aquí conviven perfectamente con No.js y creo que eso no va a cambiar Laravel por ejemplo está en el 7.9% ahora aquí también hay que tener un poco este panorama de que no necesariamente todos los developers que utilizan Laravel contestaron la encuesta es por eso que les decía desde el principio a quién le llegará esta encuesta porque creo que a pesar de que tenga unos 46 mil respuestas o 46 mil personas participaron en esta encuesta esta CoverFlow realmente no es una comunidad tan enfocada en temas de Laravel creo que hay comunidades aparte de Stack Overflow que se concentran más para poder platicar de temas de Laravel por lo cual creo que es lógico que aparezca tan bajo aunque creo que si pudiéramos combinar todos los developers estaría al menos en el top 10 de tecnologías o frameworks basados en web que se utilizan más hoy en día cuando hablamos de temas de AI pues ya sabemos que hay muchísimas herramientas pero en general el sentimiento es favorable es decir creo que la mayoría de los que hemos utilizado alguna herramienta basada en inteligencia artificial se siente bien utilizándola esto estoy seguro que se traduce en que las respuestas que nos arroja alguna de estas herramientas pues son positivas no hay tantos errores sin embargo pues si todavía hay un pequeño porcentaje que se le hace indiferente utilizar las herramientas o simplemente no tienen un sentimiento favorable es decir ni fu ni fa y lo más curioso es que utilizamos estas herramientas de inteligencia artificial principalmente para escribir código es decir a lo mejor un copilot o cualquier otra herramienta en su editor de código es el que más utilizamos para poder escribir código después para buscar respuestas ¿no? un poco esta es la parte en donde estamos tratando de sustituir esta cover flow porque para qué estar buscando las respuestas si se la podemos preguntar a nuestra IA de confianza después para debuggear y obtener ayuda la cual creo que para debuggear no siento que sean tan útiles porque ya son casos muy acotados a escenarios de nuestro código y probablemente no todas las inteligencias artificiales tienen la capacidad de obtener todo el contexto ¿no? documentación generar código datos sintéticos aprender acerca de una fuente de código etcétera sin embargo la pregunta más importante del 2023 y ahora 2024 es saber si realmente es una amenaza todo esto de las herramientas basadas en inteligencias artificiales y que cada 3-4 meses sale una nueva versión mejorada de GPT de Lama de Cloud nuevas herramientas para poder facilitarnos el trabajo al punto en el que muchos creen si realmente esto significa que nos van a reemplazar pues aparentemente de toda la gente que contestó dice que no no ven ninguna amenaza el 70% no perciben a las inteligencias artificiales como si fueran una amenaza para quitarle su trabajo y hay un 12% que sí aproximadamente un 30% 31% cree que más o menos sí o más o menos no pero creo que es lógico pensar que todos esos que nos engañan pensando que las inteligencias artificiales van a sustituir nuestro trabajo es porque nunca han probado una de estas y no saben el tema de la capacidad de ayuda que nos da pero también todas las deficiencias que tiene y en cómo saber explotarlas para que nosotros seamos todavía más inteligentes que cualquier inteligencia artificial ahora sí viene la parte más interesante porque quizá como latinoamérica no estamos tan incluidos en estas respuestas y es que es el tema del salario por el tipo de desarrollador evidentemente va a haber un sesgo aquí porque si nosotros nos fijamos en la parte superior prácticamente al inicio de la encuesta vamos a ver que toda la gente que contestó la encuesta el top de los países de la gente que contestó es Estados Unidos Alemania la India Reino Unido Ucrania Canadá Francia o los salarios que vamos a encontrar en esta encuesta están más enfocados en los salarios de Estados Unidos los cuales simplemente son mayores a los que podemos encontrar en Latinoamérica o están en Europa los cuales también son bastante altos no al nivel de Estados Unidos pero definitivamente más altos que en Latinoamérica entonces si nosotros nos ponemos a ver que por ejemplo un Senior Executive es decir un VP o un CIO etcétera puede ganar 127 mil de forma este anual 127 mil dólares y esto es un promedio básicamente o un Dev Advocate que es una persona que básicamente se encarga de generar comunidades o estar en contacto con comunidades de desarrollo 124 mil un Manager Dev Experience que también es una parte de Marketing SRE para la parte de Ingeniero en Infraestructura todo el tema de Blockchain se supone que alguien todavía trabaja en Blockchain a 2024 todavía existen salarios así pero bueno estamos viendo muchos roles que no necesariamente son meramente técnicos y de ingeniería sino gente por ejemplo un Product Manager o el famosísimo PM puede llegar a ganar más que por ejemplo un Frontend prácticamente casi la mitad está ganando un Frontend alguien de QA 54 alguien de Mobile 54 de datos de juegos de educación Fullstack 63 un Backend 67 es decir pareciera que son otro tipo de roles los que realmente nos consiguen un empleo y un salario mucho más alto ahora estos muchos de estos al menos no tiene que ver completamente con programar sino tener habilidades blandas creo que eso es algo que hemos platicado también en algunos otros videos cómo es necesario desarrollar habilidades blandas no solamente para poder comunicarte como cualquier persona sino también para poder comunicar tus logros comunicarte con diferentes audiencias alguien más técnico alguien más ejecutivo y ese tipo de habilidades son las que deberíamos estar desarrollando mientras programamos es decir programar es una parte fundamental pero creo que es claro en estos resultados que si queremos incrementar eventualmente nuestro salario tenemos que buscar roles que si todavía tengan que ver con parte técnica hagamos uso de habilidades blandas para poder alcanzar este tipo de sueldos aunque de nuevo si tú trabajas en la TAM muy probablemente estos sueldos son un poco altos es más hasta yo pensaría que son muy bajos para un un este un señor executive recordemos que esta es la compensación anual también algo que es cierto es que conforme pasan los años pareciera ser que se están estancando un poco más los sueldos mira de hecho aquí podemos ver aquí un senior executive en Estados Unidos 225 mil dólares es decir prácticamente el doble de lo que el promedio dicta en Alemania es un poquito más bajo como les decía en la India es tremendamente bajo es decir un backend 20 mil dólares contra un backend de Estados Unidos de 170 mil entonces también podríamos pensar que a lo mejor los sueldos de la TAM que están un poco más alineados con los de la India no lo sé pareciera ser porque un full stack imagínate te conviene más en la India ser solamente backend o frontend que ser full stack aunque a veces ya vimos que ser full stack no es cuestión de decisión sino no más te lo te lo ensartan el rol en Reino Unido son un poco más altos y en Ucrania están muchísimo más más estandarizados hacia abajo entonces vean como pues sí aquí nos separan solamente por estos países porque son los que la mayoría de la gente contestó que ahí vive pero si pudiéramos ver un poco más a la TAM yo creo que sí nos podríamos comparar un poco como con la India vamos a decirlo así quisiera pensar que estamos un poquito más arriba que la India en promedio es un rango nada más y es un promedio de la gente que contestó y no necesariamente todos los que contestan tienen los sueldos más altos ni los más bajos y con eso llegamos al punto más importante de hecho lo platicamos hace un año sobre el tema de las tecnologías mejor pagadas porque existe este debate inmenso en el que ¿qué vale la pena estudiar un lenguaje de programación que sea poco conocido pero que genere mucho ingreso o un lenguaje que es ampliamente conocido pero que sabemos que el salario no va a ser tan alto la verdad es que no hay una respuesta correcta yo en principio les diría y lo platicamos en ese video que les dejo el link también que no necesariamente los lenguajes más extraños o los más viejitos o los que ya casi nadie aprende van a ser siempre los mejores pagados simplemente piensa que las empresas no van a escoger tecnología vieja o que pocos conocen para poder implementarlo en aplicaciones modernas generalmente estas aplicaciones estos lenguajes si por ejemplo Erlang se utiliza mucho en meta en Whatsapp sin embargo Whatsapp como empresa no contrata tantos ingenieros al año para temas de Erlang o sea muy probablemente la mayoría de los ingenieros o developers trabajan en la parte de frontend o algunos servicios con tecnologías modernas y solo hay una pequeña cantidad de developers que utilizan realmente Erlang en el backend de Whatsapp por decirte un ejemplo entonces ¿esto qué quiere decir? que tampoco es que haya vacantes cada 8 días de Erlang y que tampoco va a ser tan fácil que los ingenieros que actualmente tienen un puesto en estas empresas pues se vayan a ir y si se van muy probablemente alguien interno va a tomar primero esa posición entonces el tema de los lenguajes de este tipo como Elixir Clojure NIM RB incluso Perl Scala es que pues si se utilizan en ambientes ya sea con tecnologías bastante maduras es decir ya tienen aplicaciones de hace muchos años que juegan o que conviven con estos lenguajes o que son aplicaciones en donde realmente no se necesita mucho personal por eso creo que a pesar de que un Erlang o un Clojure te ofrezcan estos sueldos yo creo que eso no necesariamente es el parámetro adecuado para poder entender si necesito aprender Erlang o no porque realmente el número de posiciones o de trabajos en los que yo voy a encontrar que alguien pague esto va a ser mínimo por ejemplo también un PHP con 49 mil dólares anuales también depende mucho que empresas ofrezcan esto PHP yo he encontrado que te pagan hasta 100 dólares a la quincena al mes o sea te pueden pagar centavos por trabajar con PHP o hay empresas que si PHP es parte de su core de negocio y te pueden llegar a pagar unos miles más que esto ¿no? 49 mil pueden pagarte el doble puedes llegar a ganar incluso más de lo que se supone que aquí gana un ingeniero que sabe Erlang entonces también depende mucho de las empresas que tanto el core de negocio está basado en cierta plataforma y que tanto impacto le genera a esa empresa ¿no? una empresa que crea aplicaciones que no son prioritarias o que no les generan ingresos no se venden al público o no son usadas como servicios pues por más que tenga Erlang o PHP no van a ser útiles para la empresa es decir son herramientas que pueden llegar a ser sustituidas por algo más pero cuando un lenguaje de programación llega a crear aplicaciones core de negocio que le generan los ingresos a la empresa y que si esa aplicación se cae todo el negocio se puede caer son empresas que si valen la pena porque pues te van a pagar más por tener los conocimientos necesarios y por mantener esas aplicaciones que le dan de comer a prácticamente todo entonces por eso es importante entender un poco que esto solo es de referencia no significa que todos los ingenieros que saben Erlang ganan esto sino muy probablemente este es solo un promedio de algunos pocos que así así lo documentaron y que también al hacer una encuesta pues realmente nadie te está pidiendo tus recibos de nómina para comprobar que efectivamente ganas eso tiene muchas muchas aristas este tipo de resultados pero pues lo importante es tenerlo como referencia simplemente para entender muchas veces los lenguajes más populares no necesariamente generan los salarios más altos y tampoco los lenguajes más escasos o donde existe una menor cantidad de ingenieros van a generar las posiciones con este tipo de sueldos no solo son unos pocos que probablemente logran tener estos sueldos muchas gracias por llegar hasta el final de este video de EPS gracias por su like por suscribirse al canal y recomendar este video a todos sus amigos de EPS si no hay nada más nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!